Tanto tiempo solo y lejos, un futuro fui a buscar Mi familia en Argentina, soportando la pasión Es difícil día a día, soportar la realidad Un país que se derrumba, dentro de mi pecho es todo Las distancias nos separan, pero yo lo siento acá Mi familia y mis amigos, la persona es el lugar Se hace duro día a día, soporta la soledad La maldita economía que me obligó a marchar Lejos de casa, sin mi familia, sin mis amigos No quiero estar nunca más Lejos de casa, sin mi familia, sin mis amigos No quiero estar nunca más Tanto tiempo solo y lejos, un futuro fui a buscar Mi familia en Argentina, soportando la pasión Es difícil día a día, soportar la realidad Un país que se derrumba, dentro de mi pecho es todo La distancia nos separa, pero yo lo siento acá Mi familia en Argentina, soportando la realidad Mi familia y mis amigos, la persona es el lugar Y va terminando en su mundo rumbo al colegio PAN Con la ausencia y su mirada es víctima de la seguridad Y no tiene idea ni se imagina del tormento que llegará Los policías o el delincuente lo peorán de su libertad Y ubicimo de la seguridad Y ubicimo de la seguridad ¿Cómo es posible? Que esto sea verdad Todos los días mi seguridad Jueces corruptos Gritan por cobrar Y cobran delincuente Y cobran oficial Següentro extensivo Arregla la opción Del destacamento Se arregla la entidad Y su familia Tienen que pagar Y por su ser querido Una razón Víctima de la seguridad Víctima de la seguridad Víctima de la seguridad Víctima de la seguridad Lo ha tapado en mi mente Aplacado de rencor Separado por las rejas De esta estúpida prisión La justicia en mis manos De verdugo me vistió Sentenciado a diez años Por matar un rastrero No es justicia Exercicción La leyenda contra Yo hay presión Yo hay presión No es justicia Exercicción La leyenda contra Yo hay presión Hay presión Hay presión Hay presión Hay presión Hay presión El sistema El sistema juega en contra La balanza se cayó La justicia está ciego Una sentencia me dictó Por luchar por lo que es mío Por cuidar lo que gané Por cuidar a mi familia Una sentencia me gane No es justicia Es decisión La leyenda contra Y yo en prisión No es justicia Es decisión La leyenda contra Y yo en prisión En prisión En prisión ¡En prisión! En prisión ¡En prisión! En prisión! Al día siguiente No, no, no No, 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 no Tu traición Un arma en mis manos y en mi corazón Una herida que no sana por tu traición Fue tu ideología que me hizo pensar Que odiando a la gente podría ser más Y odio que le diste de algo sirvió Para que no la cara y te digo traidor Y en tu traición Sin piedad Y en tu traición Y en tu traición Tu traición Sin piedad Sin rencor Tu traición Sin piedad Sin piedad Sin piedad